Son aproximadamente 750 personas, 750 vehículos que fueron amparados en este proceso de los tres primeros meses que estuvimos haciendo este trámite ante los juzgados federales de manera gratuita. Lamentablemente el gobernador del estado pretende volver a cobrar este cobro ilegal. Esperemos que cumpla su palabra y lo reitero una vez más, que no sean palabras cuentas y que respeten la ley que ya se le dictó. ¿Tiene algún tiempo para devolverle ese dinero? Tiene 24 horas. Bueno, a partir de ahí queda notificado. A ver, a ver, a ver. Perdón, muévelo, ¿no? No, más, más, más. Para acá. ¿Se cambian de lugar? Ahora sí, adelante. El requerimiento que se le hace al gobernador y al secretario de Hacienda es para que hay un cumplimiento inmediato a la sentencia. Una sentencia de amparo debe ser cumplida por las autoridades en un término de 24 horas máximo cuando es de tan sencillo cumplimiento como notificar a los quejosos, en este caso a los ciudadanos que compren el amparo, que está a su disposición el dinero para que pasen a cobrar por las cajas de la distribución de renta del noticiero de amparo. Es así de sencillo, simple y sencillo ante el gobernador, no obstante que la sentencia fue dictada el 28 de mayo del presente año y confirmada en el mes de junio de este año ya por los tribunales publicados. El 6 de septiembre se le notificó... El 6 de septiembre se le notificó...